Buenos días amigos. No sé si veis la valla del fondo. Era una zona donde venía habitualmente a caminar. Había un camino. Evidentemente es una finca privada, la han vendido y lo han vallado. Pero ¿por qué empezamos el vídeo de hoy por ahí? Pues precisamente porque queremos hablar de esos límites que se establecen en el propio campo, en la naturaleza. Los países hasta hace unos siglos no tenían fronteras físicas y se podía trasladar de un lado a otro una persona y simplemente pues se encontraba que las personas empezaban a hablar en otro idioma. Pero cada vez se hace más evidente la división, no sólo ideológica, por supuesto que eso es lo peor, sino también pues la división física. Hasta el punto de que ahora ya no sólo son las fronteras entre país y país, sino incluso las comunidades o las regiones de cada país que no se pueden visitar de una a otra con las excusas que nos quieran contar o decir. Cuanto más restricciones, menos libertad. Cuanto menos libertad, menos conocimiento, más ignorancia y cuanto más ignorancia y menos libertad, menos felicidad. Ya que hemos venido a este planeta pues a ser felices. Como lo pueden ser los pájaros que cantan apaciblemente en esta mañana, o las plantas que se desarrollan para florecer y dar fruto. Plantas como el Cantueso, que lo vemos aquí, que es una planta que se puede quemar para sacar todo el aroma que tiene de lavanda, porque es un tipo de lavanda. En este caso el Cantueso desarrolla una flor también morada, parecida a la lavanda, pero no tan estirada como la lavanda, sino una especie de flor más achatada, que termina en unos pétalos, tres o cuatro pétalos que parecen las orejitas de un conejo. Seguro que lo habéis visto. En cualquier caso el Cantueso tiene un aroma delicioso, muy agradable, muy parecido al del espliego lavanda y que bueno pues podemos utilizar perfectamente. Más de una vez he cogido ramitas como esta, las deja secar, intentas cogerla en una en una mata donde haya mucha vegetación para que no le hagas ningún daño, aunque le quites un trozo y después lo prendes en casa y aroma y perfuma la casa y además relaja el ambiente porque es tranquilizante. Se recomienda quemar por la noche y por el día, pues mejor si podemos utilizar plantas como el romero, que lo tenemos allí. Vamos a verlo, que además está floreciendo con una flor de color morado, tirando al blanco. Dice la leyenda, y es cierto, hay romeros que la flor es completamente blanca. Casi todos tienen la flor moradita, pero en algunos casos es blanca completamente. Bueno, dice la leyenda que es porque la Virgen María estaba tendiendo los pañales del Niño Jesús en unos romeros y desde entonces en su honor pues algunos romeros en todo el mundo deciden florecer completamente blanco, de forma inmaculada. Bueno, el romero es una planta que como decíamos también nos servirá para perfumar el ambiente. En este caso lo vamos a poder quemar mejor por las mañanas, ya que es una planta estimulante, nos estimula las energías, la vitalidad, la memoria también. Es como una especie de ginseng. Y además es una planta que se puede utilizar para ahuyentar todo tipo de malas vibraciones y malas energías porque se asocia con la buena suerte. Es una planta además de mágica, también medicinal, ya que estimula el hígado, ya lo sabéis. Y como todas las aromáticas, pero más aún todavía en el romero, es una planta antibiótica y antiséptica que incluso nos serviría para combatir hongos como la cándida tomada en infusión. Es una planta magnífica utilizada incluso en la cocina. Bueno, vamos a seguir porque no tenemos aquí ningún tipo de frontera que nos impida seguir caminando por este bosque tan bonito. Tenemos gran cantidad de plantas que podemos ir viendo tranquilamente, como por ejemplo las que hemos visto ya en los vídeos, que son las jaras, y que curiosamente no habíamos dicho que también son muy aromáticas. Y más de una vez he quemado unas hojas de jaras, se pueden coger con cuidado en una zona donde no dañemos, por ejemplo aquí, como si hiciéramos una especie de poda, podemos coger este trocito, no le hacemos ningún daño a la jara, y de cualquier manera podemos aprovechar, como decimos, el aroma intenso que tiene esta plantita. Una vez seco le vamos a poder prender fuego tan solo a una hoja, o a dos como mucho, y va a perfumar nuestra habitación, nuestro hogar, nuestro dormitorio, de forma increíble. Se asocia también con la expulsión de las malas energías, y además la jara es un antibiótico natural muy potente, de los más poderosos que existen. Con ella se fabrican incluso productos derivados, como pueden ser pues pegamentos, algunos tipos de colas, o incluso pinturas y otros productos químicos. Se llega a utilizar incluso también en la cosmética. Es una planta muy interesante la jara. La jara pringosa, es espectorante, y tiene un aroma que nos va a ayudar a respirar mejor. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues la mejorana. Otro tipo de planta que podemos también quemar para perfumar las estancias y el hogar. Es una planta aromática deliciosa, de un olor a limonado, realmente maravilloso, que se recomienda en este caso también como el espliego, la lavanda o el cantueso, quemar por las noches, porque es una planta tranquilizante del sistema nervioso, y entonces pues además de dar un olor maravilloso, nos ayudará a tranquilizar nuestro cuerpo. Se puede tomar en infusión, de hecho es una infusión riquísima. Se endulza bien y se toma por las noches para relajarnos y dormir mejor. En cualquier caso también la mejorana, que es una variedad de timus, una variedad de tomillo, el timus mastichina que se llama, es una planta también usada en la cocina como una especie que se incluye dentro de las hierbas provenzales muy utilizadas en la región de Francia, así como también es una hierbecita que se puede utilizar para múltiples utilidades medicinales como pueden ser las de despejar las vías respiratorias, ya que se trata de una planta espectorante como pocas. Es una planta maravillosa, tiene un olor increíble. La podemos identificar porque se diferencia de otras como el tomillo, el tomillo vulgar, en que en este caso crece hacia arriba, como muy alta, muy esbelta, no como el tomillo que sabéis que es una matita más redondeada, más achatada. En este caso crece bastante alto y sobre todo luego cuando florece lo hace con una especie de pompones que parecieran de pelusa y bueno pues es la principal diferencia del tomillo vulgar que desarrolla unas florecitas pequeñitas blanco moradas y que bueno pues nunca se hace tan alta como esta, como la mejorana. Además la mejorana le gustan los suelos arenosos como en el que estamos hoy y más bien el tomillo va a crecer en zonas más calizas, zonas donde no haya este tipo de suelo que podéis comprobar es completamente arena. Por último nos vamos a despedir con el pino que además de tener unas yemas que son deliciosas para comer en ensalada, son ácidas como si fueran pedacitos de limón y nos conferirían pues una serie de nutrientes muy importantes como la vitamina C. Pero también es una planta que se puede quemar y que va a perfumar el ambiente de forma óptima, nos va a ayudar a respirar mejor y también va a dar una energía a nuestro cuerpo. Se recomienda en este caso también como el romero quemarlo mejor por el día, por la mañana, porque nos va a revitalizar. Es el árbol de la eterna juventud. Para acabar vamos a hacerlo con este otro arbusto que lo tenemos aquí al lado. Es el conocidísimo enebro, ya lo hemos visto más de una vez y que en sus diferentes variedades puede ser el Juniperus comunis o el Osicedrus. Bueno, pues en cualquier caso tiene un aroma también delicioso. Se recomienda quemar para evitar las malas energías de los hogares. Además de que perfuma enormemente, al enebro se le ha asociado siempre a la magia. Se dice que donde hay un enebro pues están todo tipo de duendes, hadas, incluso ángeles. Se recomendaba dormir debajo de un enebro para poder contactar con los ángeles y arcángeles. De hecho en la Biblia pues hay algunas referencias a ese hecho. En cualquier caso el enebro pues también es medicinal, lo podemos macerar como el alcohol de romero, pero en este caso nos va a dar un alcohol ideal para la artrosis, artritis e inflamaciones de articulaciones. Es muy aromático el enebro, por eso se recomienda quemar también en este caso por el día, porque precisamente también nos estimularía las energías. Y nada más amigos, pues con este pequeño vídeo de plantas que ya conocíamos, pues nos vamos a despedir en este lugar que todavía no tiene fronteras. Hasta pronto amigos.